Bueno pues, adelante maestro, Edgardo Morales. Cuando yo canto una rumba, todo el mundo escucha, porque tiene ritmo y mentira, y el que la siente se pone a gozar, y el que la siente se pone a gozar. Con mérito y distinción, de un pueblo con puente y sabio, notan frases de mis labios, me llegan al corazón, mi rumba. Con mérito y distinción, de un pueblo con puente y sabio, notan frases de mis labios, me llegan al corazón, mi rumba. Con mérito y distinción, de un pueblo con puente y sabio, notan frases de mis labios. Con mérito y distinción, de un pueblo con puente y sabio, notan frases de mis labios. Con mérito y distinción, de un pueblo con puente y sabio, notan frases de mis labios. Con mérito y distinción, de un pueblo con puente y sabio, notan frases de mis labios. Con mérito y distinción, de un pueblo con puente y sabio, notan frases de mis labios. Con mérito y distinción, de un pueblo con puente y sabio, notan frases de mis labios. Con mérito y distinción, de un pueblo con puente y sabio, notan frases de mis labios. Con mérito y distinción, de un pueblo con puente y sabio, notan frases de mis labios. Navidad y distinción, de un pueblo con puente y sabio, notan frases de mis labios. On la armada y distinción, de un pueblo con kasio, montan frases de mis labios. Yaola y distinción, de un pueblo con puente y sabio, notan frases de mis labios. Música 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 Música